Yo quería pedirte de rodillas que me des tu amor toda la vida Regresaré Te ayudaré Te ayudaré Te ayudaré Te ayudaré A través de los años Regresaré A buscarme la construcción Amiga el Señor Mirando por otra parte Vaya que te doy Luego en tanto el resto También insistí Con tu palma te quiero Y volveré Para darte mi amor ¡Vamos! No voy a perder en rodillas Que me des tu amor toda la vida ¡Vamos! 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 No voy a insistir Porque tanto te quiero Y volveré, cálmate mi amor, regresaré para albarme a tus pies Y volveré, llámame esto otra vez 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 Y volveré, llámame esto otra vez